¿Cómo están? Muy buenos días. Tras el ataque armado contra la familia LeBarón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó nuevamente a construir un muro en la frontera con México. Agregó que mucha gente le ha dicho en los últimos días que han empezado a entender el tema de la frontera. Además que los demócratas, quienes fronteras abiertas llevan la criminalidad enorme a su país, entonces, bueno, el presidente de Estados Unidos, ahora sí, ya dejó de apoyarnos si quiere el muro. Por su parte, la revista británica The Guardian, Wicklen lanzó una dura portada contra el Estado de Seguridad en México. La tituló 100 muertos por día, frase que aparece pintada con sangre. Además, remata con la pregunta, ¿puede alguien terminar con la guerra de las drogas? La portada está ilustrada por marcas de tiros esparcidos por todo el título.